Buenos días, ya estamos aquí a lunes y Galito va a ir a la escuela Comiendo cereal y aquí le tengo su ropa para que se cambie Ahorita vamos a ir Justin y yo a dejarlo y después de ahí tenemos una cita con la doctora Así que vamos a ver la bebé Porque supuestamente la última vez que fuimos al doctor La doctora me dijo que cuando ella me tocó mi vientre Que se sentía como que la bebé ya no estaba cabeza abajo Que no es bueno, entonces me dijo regresa hoy Y hoy me va a hacer un ultrasonido para ver si la bebé todavía sigue en posición con la cabecita abajo No sé, pero esperemos que todavía siga la bebé con la cabecita abajo Amén 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 Adiós 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 un plus porque estaba tenía miedo de que no iba a ser así el caso pero me checó a ver si estaba dilatada y tengo dos centímetros de dilatación ya así que en serio que eso me dio nervios porque significa eso que ya no falta mucho y me puedo estar dilatando más y más y cuando menos piense me van a empezar a dar dolores y así yo en mi cabeza y digo que van a ser como unas dos semanas más es lo que mi corazonada me dice pero ayer me fui al mall con mi mamá después de que salí de la cita con el doctor con justin se fue al trabajo y yo me fui con mi mamá a tomar algunas fotitos que se las he estado subiendo en instagram porque quiero aprovechar ya esta última semana va a ser la esta ya ayer fue la última vez que nos tomamos fotos porque aparte que ya empezó un calorón ya no puedo cambiarme en el carro nomás hicimos cuatro outfits y ya van a ser las últimas fotitos que les voy a estar compartiendo así profesionales pues o sea como más bonitas pero si les pienso compartir como más selfies en frente del espejo así con mi celular más típica yo así como la hacía antes fui a algunas tiendas para comprar algunas cositas que me faltaban para la maleta del hospital que ya la tengo lista tengo que grabarles este vídeo ya hoy o mañana pero probablemente ya se los graben mañana para tenerse los listos para empezar a editar y así para cuando esté en el hospital entonces ese es el update que les tenía que dar porque ayer ya no agarré la cámara entonces fue un día como que la mañana nomás que les platiqué y ya se saltó a hoy hola 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 ya pasé aquí por mi guapo menor me he estado sintiendo bien cansada las que están embarazadas y ya están en el tercer trimestre o ya están a punto de dar a luz me entienden porque es algo que no estaba sintiendo y ya ahora sí es como que quiero dormir todo el día quiero estar acostada todo el día pero no puedo porque tengo cosas que hacer aunque si me aprovecho más obviamente en esta etapa pero si me dan muchas ganas de dormirme especialmente durante el día no sé por qué y luego ya en la noche no puedo dormir y ese es el problema mío ahorita llegamos a target que no es una buena idea venir para acá pero ya traigo nomás las cositas que necesito comprar más que nada viene aquí por unas fundas que me hacían falta para mi cama del mismo color de las sábanas que compré porque no se me fue el rollo y no compré las fundas pero compré la sábana y como no son blancas son un color más beige pues mis fundas blancas no le quedan entonces para las grandes un balcayas que se ha recusado y no hemos cambiado así que podemos hacer mal si sabes más rápido más rápido más rápido y aquí estamos haciendo parquitos de papel que él va a presentar mañana en la clase le va a enseñar a la maestra y a sus estudiantes uno de sus compañeros él va a ser maestro por un día, él les va a enseñar cómo hacer un barquito de estos y vean todos los que he estado haciendo aquí, practicando ¡Hola, babe! ¡Hola! ¡Ya viene mi niño! Vamos a preguntarle cómo le fue en su presentación ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te fue en la presentación? ¡Bien! ¿Bien? ¿Cuántas personas supieron cómo hacerlo? ¿Todos? No, no todos ¿Sí? ¿Todos lo hiciste bien? Sí ¿Ves a ver? ¡Ay, qué bueno! Ahorita vamos rumbo a la casa de mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué vamos a la casa de mi mamá? ¿De la casa de mi mamá? Sí Porque el día que fui al mall con ella ya se me hacía tarde para llegar por guerrito y ella se quedó pagando las pijamas y esas cositas que compré para lo de la maletita del hospital entonces voy a tengo que ir a su casa para ir por esas cosas ¿Para que salude a mi madre? Ajá ¿Para que salude a mi madre? Sí ¡Eragan! ¡Ahora! ¡Ahora! Para que salude a mi madre A ver, ¿dónde estoy? ¡Pikapo! Aquí ya viene por las cositas que me compré Gael está viendo videos de Vines esos chistosos Ah, se la lleva viendo esas cosas cuando viene por acá ¡Ay, ya me he hecho reír en todo este video! ¡Bájale poquito, Gael! Vean, estos son los de los chores que me compré en Forever 21 Modela del Modela del Modela de la pancita Modela del Modela del Para después de que tenga la baby ¡Ay, las calditas! Porque me gusta que los puedes doblar o si no, hacer así ¿Y cuál otro? Y este negro Es el mismo Estaban a $7.90 Esta pijama que es un short con un brasier Este brasier que es de lycra bien a gusto Calzones Y esta pijama que es como un romper pero se me hizo bien incómodo porque así le puedo bajar de aquí y darle pecho a la baby Es pantalón todo punto así Vine al Costco aquí por otros de esos Thermoflags que ya les había mostrado pero estos son chiquitos son cargales ¡Ah, nieves! De nada Tenemos sección de tacos aquí para crear nuestro propio taco Ya vamos a comer Me está ayudando este pecho Yo estaba trapeando Ya terminé con ese lado de la casa Ahora falta este pero lo voy a hacer después de comer Vean compramos una tele nueva que es 10 pulgadas más grande que la que teníamos entonces se va a ver más grande que es bueno porque ya Justin quería una ¡Niabi, bebé! ¡Niabi, bebé! ¡Listo, bebé! ¡Hola, mi preciosa! ¡Chulo, sudado! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué estás tan sudado? ¡Tro de carry mi backpack! ¡Ok! ¡Mami, ¡Tro de carry mi backpack! ¡Veanle la cara azulada, roja! ¡Tomate! ¡Soy un tomate! Car wash No, no, el car porque estaba bien asqueroso ¡Mami, bebé! Dándome masaje, Galito ¡Gracias! Es que me dolen los pies ya se me están hinchando y los ve y me dice ¡Mami, ¿quieres un masaje? ¡Precioso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡No! ¡Bebé! ¡Ya bebé! ¡Uf! Me cansé aspirando ahí el carro ¡Vean! ¡Uf! ¡Maquillaje todo en la mañana! Ahorita tengo mi ceremonia de la ciudadanía entonces me tuve que alistar rápido no más de la cara porque vengo a traer a Galito a la escuela y ya después de que llegué a la casa me tengo que alistar mi cabello rápido y lo que me voy a poner y después voy a ir a la ceremonia estoy bien emocionada lo bueno que llegó la cita antes de tener la bebé porque si no hubiera sido todo un show ¿Listo para el último día de escuela? ¿Viernes? Sí Sí Vamos a ir al cine más al rato en la tarde Vamos a ir a ver la de Deadpool A las 5 de la tarde Voy llegando a la casa aquí de la ceremonia duró llegamos a las 9 y ahorita ya son las 11 entonces sí duró bastantito especialmente porque al principio te dan mucha información y están ahí hablando y luego entra el juez y desde haces como que dices un oath con tu mano arriba pero sí ya estoy bien emocionada de que ya soy ciudadana aunque no se me quitan mis mis raíces mexicanas porque de hecho tengo doble ciudadanía ya soy mexicana americana y sí pero ya eran muchos años que estar aquí llevo más viviendo acá que lo que viví en México ¿Sí? Ajá Mirá ¿Cómo ves? y me decía ay ya se hizo ciudadana ay no sigo yo ya sigo según íbamos a aplicar juntas sí ya sé apliqué yo pero pues pasó lo que pasó oh se te venció tu residencia ¿verdad? así que apliquen antes mucho antes de que se les vaya a vender su residencia si es lo que hice yo un año antes bueno no dos años antes porque se me vencé el 2019 en enero wow 10 años con ella wow ya casi 10 años así que no se asombren por mí porque yo 15 años con la residencia no me he hecho ay no yo creo que a muchas nos pasa ay no ay no vinimos a Target y mi mamá probando las mats de yoga ¿cómo la pruebas mam? no es para mi viejo a ver si aguanta a ver si aguanta se cayó señora se cayó no vengo yo a buscar aquí una pelota para de yoga para ya hacer mis últimos ejercicios estos para abrir las caderas lo que me recomendó la duda no yo no este este voy a agarrar la carita hola hola mi corazón hermoso ¿cómo estás? bien ¿cómo te fue? bien besito wow besito a mi besito a mi bien bien ¿no te comiste tu snack? trae las manos bien sucias ¿no? no mi amor no no te comiste tu snack venimos aquí a comer a The Big porque nos vamos a ir a las movies ¿cuál lo sabes? Deadpool Deadpool ya llegó Justin no es que andamos a la carrera así que cuando llegamos al restaurante ya pedimos nuestra comida porque ya casi es hora de que va a empezar la película la película es increíble oh es increíble la película de no cigar let me show you how it's done oh yeah vean lo que va a comer ¿qué harás? tacos es un sándwich de pollo empanizado ahí va la pancita ahí va la pancita look buenos días nos levantamos jugando Wits and Wagers pero este es diferente y está padre porque es para niños así que si les gustó el que les compartí que es como más no es para adultos pero también no pueden jugar los niños pero estos para edades más chiquitas y las preguntas están un poquito más fáciles ya me compré mi pelota de yoga esa es ayer estuve haciendo unos ejercicios hice ahorita unos pan francés y ahorita me toca cortar mango ay mango y y navaja ¿ya ha listo? ¿qué? me sobraron mis pijamas con la pancita de afuera pancita pancita mira mira espantita ¿qué tal Justin? estoy grabando mi mamá mi mamá vino a tomar nos fotos a mí a Justin y a Gael no más que Gael como que no andaba en su mood para tomar fotos pero sí pudimos agarrar algunas y sacó a las escondidas unos un gato un gato ¿dónde está el gatito? un gato ¿dónde está el gatito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.